Hola, muy buenas, soy Dipper y estamos aquí para comentar el nuevo spoiler que nos ha puesto ahora ZGames en su juego Shadowverse. Se trata de 8 cartas, una de cada una de las facciones. Vamos a empezar hablando por la carta de Bloodcraft, es una carta de coste 2, Baphomet, es una criatura 2-1, que cuando entra en juego te busca una carta que tenga 5 de ataque como mínimo de tu mazo y te la pone en tu mano. Y pagándola con enance de 5, o sea con coste 5, le quitas 3 de coste a esa carta. Es una carta que va muy bien por el tema de que va a hacer combillo con Azazel o con la Tempest Vampire. Y al salir una criatura de coste 2, porque el enance no cuenta, te la puedes buscar con la Goblin Magui, en la carta esa que nerfaron hace poco. Y hablando de Goblins, vamos a hablar ahora de la Goblin Princess, la princesa Goblin. Goblin, es una carta neutral de coste 5, 1-2-1, que cuando entra te sumonea 2 Goblins, que son los 1-2, que conocemos todos de coste 1. Y, como últimas palabras, como Last Wars, tiene de que te pone un Goblin King en tu mano, el Rey de los Goblins. Ella es la Goblin Princesa, pues llama a su padre. Y el Goblin Reino es una carta 5-5 con Ward de coste 4, siempre y cuando sea real lo que nos dicen por internet. Y parece ser que todas las cartas están enlazadas entre sí, porque la carta que nos han presentado de Swordcraft, Tristan, de la tabla de redonda, es una carta de coste 5-3-4, que si hay un Comandante en mesa, se le pone últimas palabras. Y sus últimas palabras es que se sumonea a sí mismo otra vez. Son 3-4 que va a sumonarse a sí mismo, una y otra vez. Es una carta que yo veo que va a funcionar muy bien en el mazo de Banner, porque en el Banner tú tienes un Comandante en mesa siempre, que es el Banner en sí mismo. Y en algunos mazos que son de bastantes Comandantes, pues va a tener una utilidad bastante grande para ser una carta bronce como es. Aún así el coste me parece bastante elevado. Coste 5 es una carta que no la puedes jugar bastante pronto y no puedes priorizar un turno solo para ella. Pero bueno, eso no será ningún problema con la carta de Runecraft que nos han presentado, que es una carta dorada de coste 6, Mutagenic Bolt, el Rayo Mutagenico. Que transformas a todos los enemigos en Flamerats. Las Flamerats, según he encontrado por internet, buscando bastante a ver si he encontrado spoilers en otros idiomas, son criaturas 1-1, de coste 1, que al final del turno le hace 1 de daño a ambos líderes. En Runecraft, haciendo daño por turno, sin hacer nada, esta carta va a acelerar muchísimo las cosas y te va a quitar unos problemas muy grandes de delante. Bueno, te quitará muchos problemas de delante, pero no esta carta. La carta legendaria de Heavencraft. Es una carta de coste 9, Heavenly Aegis. Un 8-8 que tiene estas habilidades tan normalitas. Es un 8-8 que no puede ser dañado, de base. Y no puede surtir los efectos de las cartas, excepto los de quitarle ataque o defensa. No daño, solo le puedes bajar los stats. ¿Quién nos lleva a esto? Solo es una carta que no se ve afectada por Odín. Un 8-8 que no puede ser vaniseado, de ninguna manera. Las únicas formas en las que veo yo que esta carta puede desaparecer, con un Bahamut, destruir un enemigo aleatorio o con un Temis de Kree. Pero bueno, recordemos que Zeus tiene Vayne. Y hay muchas cartas con Vayne. Habrá que ver cómo interacciona esta habilidad con Vayne. Porque dice, las habilidades de las cartas. No sé cómo actuará, tendremos que verlo o que nos lo especifique mejor. Pero yo creo que Vayne no le activaría la muerte a esta carta. Aun así, con todas, tampoco sabemos si funcionará perfectamente. Cosa que yo creo que sí que tiene que funcionar la habilidad de cuando muere el Underworld Watchman Qualy. La carta de Shadowcraft, que se introdujo hace poco y que está rompiendo muchísimos mazos. Porque es un 4-5 con Ward, que cuando muere mata al más fuerte de los rivales. Es un 8-8. Dudo yo que haya una carta más fuerte cuando él esté en mesa, en el bando de Heavencraft. Es una carta que va a tocar muchísimo la moral en turno 9, en Heavencraft. No vas a tener que ir al Seraph simplemente para decir, aquí estoy, no puedes ganarme. Esta carta va a ser muy, muy potente. Me parece ahora mismo una de las cartas más potentes que hay de las legendarias que han mostrado. Tienen culo 8. No le afecta el calamitud. No puedes bajarle el ataque con daño físico directamente. No puedes hacerle daño físico a esa criatura como para que baje hasta 5 de culo, que es lo que necesitas para el calamitus. Y no nos olvidemos de que estamos hablando de Heavencraft. El mazo de Heavencraft tiene a Elena Sprayer. Una carta que no para de subir las estadísticas a las criaturas hasta el infinito y más allá cada vez que te curas. Esta carta en Elena Sprayer va a ser rompedora. Y ahora nos vamos con la carta de Dragoncraft que nos han presentado hoy, que es la carta de coste 5, Venomus Puthewyrn. Estadísticas 4 o 5. Y al final del turno, descartas una carta de las de menor coste de tu mano y le proporciona más 2 más 2 a esta criatura. Es una carta que para el mazo de descarte va a venir muy bien. Y, por ejemplo, yo creo que incluso llegará a sustituir en el mazo de descarte al Viroshene Dragon. Esta carta que os muestro por aquí. Que es una carta que te descartaba una carta y después te hacía robar varias. ¿Puede que las llegue a sustituir? Sí, no. Lo veremos ahora en el meta, cuando nos presenten el resto de cartas. Pero yo la veo bastante buena en el mazo de descarte. Porque además es un bicho que sigue creciendo y es un 4 o 5 de base. La carta de Shadowcraft, del spoiler de hoy, es una carta bronce. Una criatura de coste 3, un 2 de ataque, 3 de defensa. Que lo que hace es que al final del turno, te gasta 4 de necromancia sumándose un más 2 más 2. Es una carta bastante normalilla, pero bueno, tiene que haber de todo en esta vida, ¿no? Siempre te puede ir gastando las almas que se te van acumulando con la necromancia. Porque si eres un mazo de nefis, de repente puedes tener un montón de almas que ya no uses. Y como última carta del spoiler, está la carta de Forestcraft. Es una carta dorada, que se llama Cristalia Aerin. Una carta de coste 6, 4 o 6, de estadísticas. Es una carta con war, y que cuando baja, te restaura 3 de defensa a tu líder. Pero eso no es el punto fuerte. Su punto fuerte es que con enance de 8, te restaura un punto de evolución. Esta carta se suma entonces ahora a la mecánica que nos habían dado con Olivia Darangel. En la carta neutral, que te restaura todos los puntos de evolución hasta 3. O la que nos presentaron en la expansión de Bajamut, que era Moriana de Begewedler. Que era una carta que si estabas en venganza, te proporciona un punto de evolución. Pero era bronce. Esta, al ser dorada, le pueden poner más cosas. Y le ponen que restaura el punto de evolución con enance de 8. Es carísimo. Pero ahora tenemos en Forestcraft una carta que te devuelve puntos de evolución. Podemos seguir amenazantes sin tener que preocuparnos por el tema de empezar primero o gastar demasiadas evoluciones demasiado pronto. Y esto ha sido el spoiler que nos han dicho hoy, día 4 del 3 de 2017, a esperas de que salgan el resto de cartas. Ya tenemos 16 cartas. Son 104. Y las sorpresas son bastante grandes. Nos han dado en esta ocasión ya alguna legendaria más, como la tochísima de las Heavencraft. A ver qué nos depara Z Games con su juego de Shadowverse. Y para todo lo que tenga que venir, aquí está mi canal. Hasta otra. Hasta luego.